Bueno, 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 queridos riders, queridos scooters, queridos amantes de la movilidad, queridos amantes de la tecnología, queridos amantes de básicamente todo lo que me interesa, mi nombre es Facundo Carmona, recuerden que tengo un grupo de micromovilidad en Facebook y otro grupo de micromovilidad en Telegram. ¿Cuándo vamos a comprar un vehículo usado? ¿Qué vamos a mirar? Uno me dijeron, che Facu, yo miro la cara del que lo vende. Bueno, no solamente eso. En ese video que hice hace un tiempo, por supuesto, hablaba de las partes, pero creo que hoy también nos podemos enfocar en qué tipo de vehículo compramos cuando compramos un vehículo usado y qué recaudos tener cuando es así. Porque, ¿qué quiero decir? Si es un vehículo más deportivo, lo podemos distinguir por el voltaje, esos de 48, 60, 72 volts. Si es más recreativo, esos de 24, de 36 volts. O los medianos también, que son de 36, batería descargada, 42 batería cargada, ¿no? Por las ruedas, por el peso, por la potencia, por la batería. Entonces, básicamente yo como que me distingo así mentalmente. Los deportivos, los recreativos y los intermedios, los medianos, ¿no? Los recreativos son esos que no, por un motivo o no, no permiten el uso. ¡Eh, no, 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 no! Y adiós decir porque son chiquititos, porque tienen ruedas macizas, muy chiquititas, porque tienen baterías pequeñas. Recuerden que las baterías pequeñas se degradan más rápidamente, justamente por el estrés que sufren. Que al ser pequeñas no nos alcanza la autonomía y están todo el tiempo cargándose y descargándose. Y eso afecta claramente. Entonces, bueno, ese es un punto a mirar, ¿no? Si vamos a comprar un vehículo que tiene batería pequeña y posiblemente ya esté por sufrir una degradación. Por supuesto, después, un vehículo usado o deportivo. Y podemos presumir que el que se compra un vehículo deportivo va a querer pistear en algún momento, ¿no? Va a querer andar, va a querer correrlo. Más allá de si lo tunea o no, le pone agregados. Eso nadie lo valora. Todos los agregados que vos le pongas al vehículo, muy poca gente lo va a valorar. Y a la hora de venderlo como usado, te lo van a derribar el precio. Ese es otro motivo. Por más que esté con todos los relojitos, tacómetros, estabilizador, de dirección, todo lo que se te ocurra. Que a nosotros nos encanta hacer. Hay que ser conscientes que no lo van a valorar en la reventa. Es algo que lo hacemos por pasión, por aprender también. Y por un ejercicio de belleza también, de estilo propio, ¿no? Para desarrollar en ese vehículo. Pero sabemos que no vamos a tener ese retorno de la inversión. Pero sin irme de tema, en esto de los vehículos deportivos, hay que recordar que esa gente la va a pistear más. Eso sí, los vehículos deportivos no necesariamente son más fiables por ser deportivos. Tienen otro propósito. Tampoco son vehículos deportivos que están aprobados por tracks. Es decir, que están aprobados para correr todo el tiempo en un circuito. Eso es diferente. Pero vamos a ser un poquito más concretos. Y después los medianos, tipo Xiaomi, ¿no? Estos que tienen, sabemos los lugares de los defectos de todo el monopatín. Vamos a ver primero el plegado. Si tiene un juego el plegado. Si el guardabarro, ¿cuántas veces se cambió? Porque es algo que se rompe bastante fácil, ¿no? Vemos el guardabarro, si se cambió, si se cambió. Vemos si tiene la patita de cabra. Vemos cómo están los frenos. Vemos cómo está la suciedad en general. La integridad. Ahí vemos más o menos el kilometraje. En ese video que yo hice hace un tiempo, principalmente lo que decía era ver primero todo lo que es de plástico. Sabemos que el plástico es muy susceptible de rayarse, de romperse. Sobre todo, si esos gatillos de plástico de acelerador, sabemos que se caen de costado y se rompen muy fácilmente. Y no son nada baratos. Entonces, bueno, ahí podemos ver un poquito el tiempo de uso. Por supuesto, hay un nivel que es el más importante, que es el que mencionaba la batería. Que es difícil acceder, difícil saber la calidad de cómo están los componentes internos. Por eso la gente dice, bueno, me confío en la cara de esta persona o no me confío, ¿verdad? Pero si tenemos la posibilidad de que nos mande fotos o que podamos acceder o compartir una salida. Es decir, bueno, a ver, antes de comprártelo, ¿querés que hagamos tantos kilómetros? Ya sé que son situaciones ideales. Pero bueno, a veces podemos acceder a distintos niveles de información. Y no toda la misma inversión y para no todos la misma plata. Por supuesto que comprar usado a alguien que se arriesga a comprar algo usado y caro es un riesgo mayor. Porque generalmente tiene competencia, es nuevo. Entonces, por supuesto que todo lo usado está compitiendo con lo nuevo y con los nuevos productos que salieron. Porque sabemos que el recambio, que el canibalismo en estos vehículos eléctricos es muy, muy grande. En ese video de depreciación yo hice que se depreciaban a niveles de teléfonos celulares o más. Porque sabemos que cada seis meses hay muchos vehículos nuevos de la misma marca, inclusive, ¿no? Cosa que es bastante insólita para el mundo de la movilidad. No así de la movilidad eléctrica personal. Que vemos que tiene una tasa de recambio muy alta. Entonces, bueno, nuevas generaciones se supone que hay cosas que agregan, ¿no? En general. Más allá de las luces que todos agregan. Entonces creo que hay que empezar a mirar no solo el plástico, no solo el guardabarro. No solo esos signos, por supuesto, de rayado de la luz o de tamaño de batería que estábamos diciendo. Bueno, si es una batería pequeña de 6 Ampere, ya la del Xiaomi empieza a quedar chica. Pero es una batería suficientemente grande como para que no se degrade tanto. Claro, si es una marca imitación del Xiaomi, se va a degradar. A veces no es solo por el tema de cómo la usaron o es el tema de cómo están armadas esas baterías. Por ahí transmiten el calor de otra manera. O a veces el ambiente, ¿no? La persona que le compramos al monopatín vive en un ambiente, qué sé yo, en Tucumán o en Salta o en Córdoba o en Bariloche. Que siempre hablo del frío. O si hay mucha subida y bajada, sabemos que las baterías se van a degradar por un tema de temperatura. Por un tema de estrés de encarar una subida. O si sabemos que hay lugares que no están del todo alfaltado y han sufrido un desgaste muy muy grande por andar en la lluvia o por andar en el barro. Calles ya directamente que no son de cemento. Eso es bastante bastante grave para un monopatín, ¿no? Pero a pesar de todo, yo siempre aliento a comprar usado la pérdida de valor del precio primero que lo compra al segundo. Sobre todo en las tasas altas. Claro que hay que tener en cuenta el tema de la postventa, de los recambios, de los repuestos. Pero si es una buena oferta, ¿por qué no puede valer el riesgo? En todo caso, si somos entendidos, si nos apasiona este mundo, si nos gusta modificar o no. Entonces, básicamente, esos serían los pilares. Primero, qué tipo de vehículo es. Dónde fue usado ese vehículo. En qué ambiente fue usado ese vehículo. Y después, por supuesto, las cosas técnicas de tamaño de batería y todo. Y todo lo visual que ya repasé en el primer video ese. Que se puede tocar y que se puede ver. Y que son cosas difíciles de ocultar en el tamaño de la rueda. En el tamaño del guardabarro. En el tamaño de todo lo que es de plástico. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que, muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Recuerden que tengo un Instagram que juega a TV. Que tengo un grupo de micromovilidad en Facebook. Que tengo otro grupo en Telegram. Y ya saben cómo valorarlo. Cómo suscribirse. Cómo poner la campanita. Nos vemos la próxima, muchachos. Esto es 5,5. 6,5. 8,5. Repito. Esto es 8. Esto es 6. Y esto es 5. Esto es 5,5. Esto es 5,5. Esto es 6,5. Y esto es 8.